Yo soy Florencia Echegaray, soy kinesióloga y bueno, adicto al taller de actividad corporal o ejercicio que junto con la estimulación cognitiva son como los pilares fundamentales para la prevención de las demencias en general en este caso específico de la enfermedad. Bueno, y por qué actividad física, digamos, como que uno piensa en estimulación cognitiva es bastante lógico pensar por la pérdida de las capacidades cognitivas pero bueno, la actividad física es un elemento esencial, sobre todo la actividad física aeróbica porque mejora la circulación de la sangre, mejora la circulación a nivel cerebral y por ende se evitan este tipo de atrofias cerebrales o se previenen retrasando la aparición de los síntomas de esta enfermedad y de otras, por supuesto. O sea, que al tener una buena actividad física ayuda por lo menos a la prevención. Sí, 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 es que justamente eso está comprobado. La actividad física mejora la nutrición del cerebro, previene la atrofia, mejora la nutrición o previene la atrofia de zonas, por ejemplo, el hipocampo que está muy relacionado con la actividad cognitiva de la persona. Entonces, de esa manera, uno va previniendo el desencadenamiento de los síntomas, la prevención de la enfermedad serena. También es una actividad social, que hablaba recién Sofi, entonces una actividad en conjunto donde justamente no solo hacemos actividad física, sino que conversamos, charlamos, discutimos sobre temas y otras cosas así. Entonces, sociabiliza un montón y previene desde ese modo también la aparición de síntomas y eso. Lo importante es que la gente concurra, que no tenga miedo. Siempre es mejor prevenir que curar, como dice el refrán, ¿no es cierto? Es importante que la gente vaya, que sociabilice, que pase un momento agradable. Bueno, nosotros el día 21 de septiembre conmemoramos el Día del Alzheimer. Bueno, en el día 25, que va a haber, no sé qué actividad en la costanera, bueno, nos vamos a sumar y vamos a poner un stand para informar a la gente. Lo que queríamos es que la gente empiece a tomar conciencia de esta enfermedad y empiece a participar. Bueno, yo siempre digo que en mi experiencia con mi papá tuve suerte de encontrar profesionales y de formar este grupo maravilloso que me contuvo más de una vez. Es una enfermedad terrible, pero si uno se informa y empieza a participar y se empieza a unir con otras personas, es mucho más llevadero para uno y para el paciente también. Saber lo que uno tiene que hacer que es importantísimo. Así que, bueno, los invitamos a que se unan a los talleres, que participen en toda la actividad social que hay y el día 25 los esperamos para que pregunten, para que conversen y se asesoren de todo en la costanera.